Pues salió, ya Apio Quijano está fuera de este reality, fue el eliminado, él ya había dicho que extrañaba a toda su gente, a su novio Juanpa Serrano, estuvo ahí de hecho para recibirlo, corrió a abrazarlo, me encantó ese momento. Ay, me encantó, oigan, fíjense que muchos decían, ay, ya sabían que Apio iba a salir porque ahí estaban todos los cabás y estaba toda su familia y no, yo de hecho cuando los vi llegar todos vestidos iguales, dije, no, se te hace raro porque tú no desconfías, pero venían de un show, de hecho llegaron tarde, por eso no estuvieron ellos a cuadro, pero estuvo más padre eso, estuvo más padre que de repente estuviera Juanpa Serrano el novio y de repente aparecieran todos los cabás, tú. Además estuvo muy chistoso porque todos los de producción de repente los ves que se van así juntando, juntando, juntando y tú dices, ¿qué pasó? O sea, ya te digo que todo te da miedo, ¿qué pasó? Y no, los estaban escondiendo para que Apio no los viera y sí se sorprendiera a la hora de que salieron. Y sí se sorprendió. Sí, muchísimo. No, pues es que salen todos lampareados, nada más a él sí le pasaron videos a todo lo que dijeron de él, ¿no? Es raro que a unos sí y a otros no. Y hay molestia. Sí, claro, porque debe ser parejo, o sea, pasas un video de cómo hablan de ti mientras tú es pensando que te llevas bien con todos y en el caso de Bárbara omitieron el video. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que emocionalmente esta señora estaba muy dañada y yo creo que prefirieron no se vaya, no le vaya a pasar algo fuerte, yo creo. Puede ser, pero bueno, como ya dices, yo ya salí, yo ya todo lo de ahí ya no pasó, porque si ella no se acuerda, como dice Thalía, si no me acuerdo, no pasó. Pero todos los demás que vimos sí nos acordamos. Y me ve feo. Se me queda viendo feo y yo me saluda así como, ¡Ay, qué padre que estás aquí! ¡Ay, dejo que vean Nita! ¡Uy, pero fíjate que yo! ¡O a ti! ¡O a mí, claro! ¡Chocan las compañeras! Pero bueno, es algo que vimos, no es un invento, no es un chisme. A ver, no estamos inventando. Aquí en este foro, la señora trataba muy mal a todo mundo, pero en especial a Talena Fernández. No, a ver, y además aquí entran por decisión propia. Estaba escuchando, René Franco, que estuvo ahí, el contrato que te hacen firmar, dice que se va a hablar de tu vida personal y que puede repercutir en la opinión del público, o sea, viene incluso en el contrato. Entonces, no es sorpresa para nadie. Ella fueron las decisiones que tomó, porque la he escuchado y dice, lo quiere comparar con la pandemia y el encierro que vimos en la pandemia. No, y no tiene absolutamente nada que ver porque aquí entraron por voluntad propia, nadie puso en riesgo su vida, ¿no? Porque la gente estaba muriendo. Es un trabajo. Está cobrando y muy bien. Entonces, no. No, no, no se puede comparar como... Además, hay tantas cosas difíciles en el mundo como para decir que haber estado ahí encerrados fue lo peor. O sea, la verdad es que lo está llevando a un extremo que no es. O sea, fue un juego, sí. Dentro de ese juego pasaron cosas desagradables, sí. A ella le hizo mucho daño estar adentro, sí. O sea... Pero por decisión propia. Propia, claro, y recibió un sueldo. Y aún así le maquillaron la salida. Pero sí, sí, no están contentos muchos, ¿eh? Así yo ya bien chismosa. Que muchos dicen, oigan, a mí me dieron con todo y me enseñaron por qué, ¿no? Y no es uno, son varios. Claro, y tienen razón. Oigan, pues un momento que llamó la atención y le costó muchas críticas a Wendy en redes sociales fue que en el posicionamiento donde dicen quién quiere que salga, eligió a Nicola Wendy. Muchos lo tomaron como una traición o que todavía seguía enojada. La realidad es que él le dijo que se pusiera detrás de él para evitar problemas. Y a partir de ahora ya inicia un juego individual. Aunque ellos dijeron ayer que no, que iban a tratar de seguir trabajando en equipo para eliminar, si es que Jorge no gana la prueba, tratar de deshacerse de los del cielo para tratar de llegar lo más posibles del infierno a la final, ¿no? Sí, ayer incluso estaban de, hay que dormirnos temprano para estar descansados para la prueba de líder. Porque gracias a eso es que Jorge ha continuado. Ahora, a mí me tundieron porque yo sí dije, no, Wendy, no te pongas a usar nuestra historia de amor que nos hicimos en la cabeza porque es inventado por nosotros. Ellos nada más juegan allá adentro. Pero a ver, aunque Nicola le haya pedido que se pusiera atrás de ella, la realidad es que Wendy lo decidió porque yo siento, y es muy personal lo que voy a decir, que ya le está diciendo, ya no quiero jugar contigo. No, hasta le dijo amigo, ya le dice amigo. Y cuando alguien ya te dice amigo, es una manera de marcar que no quieres nada de otro tipo. Porque lo nominó, y luego, aunque Nicola le dijo, tú ponte atrás de mí, na, 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 acá puede, ya, hasta aquí llegamos nuestro jueguito de agárranos y noviecitos y eso y lo otro y nada, nada, y ahora sí, vamos solos. Esa es mi lectura, ¿no? Por si no le quedó clara la nominación, ahí se puso en el posicionamiento. Sí, claro, los dos utilizaron, ¿no? Ambos utilizaron, yo creo que a este muchacho, Nicola, le sirvió un montón. Claro, ahí sigue. Porque ahí continúa, ¿no? Y era un muchacho absolutamente, por lo menos para mí, desconocido. Ahí está. Y para mucha gente, entonces, casi, casi van a empezar a jugar en el individual. No, ya. Porque ya tienen que rascarse con sus propias uñas, ¿no? Incluso ya se están viendo equipitos por separado. O sea, ya ves que Emilio se junta mucho con Sergio. Poncho lo ves analizando absolutamente todo. Ahora sí que él está en el veo, escucho, y va, ¿no? Casi no habla, de repente avientan bombitas por aquí, pero ya se va a poner muy rudo. Pues sí, porque ya es rumbo a la recta final. Sí, o sea, Apio sí salió en buen momento, porque él no juega tan rudo. Sí, no, él no es un zangandaya.